Y precisamente en este cierre, en la estación Salto del Agua, está mi compañero Atalo Mata. Atalo, buenos días. Hola Paco, ¿cómo estás? Buenos días. Pues decías hace un momento que estamos en la organización, pues más bien yo diría que en la desorganización, porque Dios entiende, es el primer día y pues hay mucha confusión. La gente no sabe precisamente para dónde moverse. Llega, pregunta, sí apoyo elementos trabajadores del sistema de transporte colectivo Metro apoyando, que son de chaleco naranja, pero sí está un poco complicado. Aquí estoy en Salto del Agua, como ya lo mencionabas, y por aquí están pasando algunos autobuses RTP para el apoyo a la gente. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué escogimos venir aquí a Salto del Agua? Bueno, precisamente porque es la mitad de toda la línea de Pantitlán hasta Observatorio. Y a partir de aquí, digamos que este es un parte de Salto del Agua, porque a partir de aquí y hacia Pantitlán está cerrada la línea 1. Pero a partir de aquí de Salto del Agua hacia adelante, pues hacia Observatorio, ya se puede utilizar la línea 1. Hay que recordar que es la mitad, los primeros seis meses, y la segunda mitad de la línea 1 estará cerrada los siguientes seis meses. Va a ser un año que va a estar cerrada la línea 1 del metro, que es la de color rosita. Ahí Karim Hamed nos está mostrando precisamente la lista de todas las estaciones. Y por qué no hay tanta gente, a lo mejor te preguntarás, sí hay algunas personas un poco confusas, pero por qué no hay tanta gente, te preguntarías. Pues es porque como estamos aquí a unos pasos prácticamente de la estación Balderas, Salto del Agua está muy cerca de Balderas, entonces a veces la gente prefiere caminar de aquí de Salto del Agua, irse a Balderas, caminar a lo mejor unos 300, 400 metros, llega a la estación Balderas y ahí ya puede utilizar el metro si es que va hacia Observatorio. En el lado contrario, si es que fueran hacia Pantitlán, pues entonces lo que hacen es caminar hacia Río de la Loza, que se convierte en Fraiser Bando Teresa de Mier y ahí están pasando los RTP que los puede llevar directamente hasta Pantitlán. Entonces, bueno, yo ya me supe esto, pero porque lo estoy escuchando y escuchando y escuchando de la gente que viene y les pregunta a estas personas de apoyo de chaleco naranja, que tienen que estar repitiendo lo mismo, lo mismo que acabo de decir. Entonces, pues, pero obviamente la gente que va a trabajar o que va a algún destino y que lleva prisa, imagínate la desesperación, pues la gente llega, pregunta y quiere saber qué es lo que pasa. Entonces, pues mucho trabajo van a tener estos trabajadores de apoyo del sistema de transporte colectivo, porque seguramente durante varias semanas van a tener que estarle informando a la gente. Este es un proceso de adaptación, hay que entenderlo, Paco, y la gente se va a tener que ir acostumbrando. Paco, quien está precisamente frecuentemente utilizando esta línea 1, pues ya una vez que sepa la dinámica, pues ya no va a preguntar, a lo mejor ya todo se va a normalizar, pero ahorita por lo pronto te puedo decir que hay mucha confusión porque la gente llega y pregunta y quiere saber más. Entonces, bueno, por lo pronto esta es la situación que se vive aquí en Salto del Agua, Paco. Muy bien, te agradezco mucho, querido Atalo, y qué bueno que estén informándole a la gente, que también la gente se vaya acostumbrando, como tú bien dices, ya cuando tengan la experiencia, será menos caótico el asunto. Gracias. Hasta luego. Buen día. Hasta luego. En otro punto también de la línea 1 está mi compañero José Antonio García. José Antonio, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Paco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana. Importante, efectivamente, nosotros nos hemos desplazado aquí a la zona de Valderas y también aquí en este lugar el personal del gobierno de la Ciudad de México, pues está informando, están entregando trípticos, están orientando a las personas, porque esta estación de Valderas se ha habilitado como terminal un trabajo importante que se realizó este fin de semana en el interior, en el andén, bueno, pues se ha habilitado para que los trenes que se desplazan de la zona de observatorio y que llegan a este lugar, ordenadamente las personas puedan salir por uno de los accesos y las personas que ingresan puedan hacerlo a través de otro acceso. Así es que, bueno, pues una situación muy controlada en un tiempo récord de 12 horas que, bueno, pues se realizó este trabajo para habilitar de esta manera esta estación. Y aquí, bueno, pues estamos observando las unidades de la RTP que están llegando a este lugar, el bloque de carriles de la izquierda es el que está habilitado para que, bueno, pues pueda ascender y descender el pasaje a este lugar. Y, bueno, pues importante también la actividad, como te digo, que está realizando el personal del gobierno de la Ciudad de México, están orientando a las personas para que, bueno, pues puedan ascender y descender sin ningún problema. Así es que, bueno, pues una mañana importante aquí en el centro de la Ciudad de México. Paco. Muy bien, pues te agradezco mucho tu reporte, querido José Antonio. Reitero, ojalá que se pueda la gente organizar, que la gente se informe antes de salir de su casa, usted que nos está escuchando, para que ya sea un poco más fluido este asunto. Gracias, José Antonio. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego, buenos días.